Desde ustedes damos a conocer al pueblo de México la decisión que hemos tomado a partir del resultado de la consulta ciudadana sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. De esta manera vamos a resolver en poco tiempo la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Además, desde que se inició el análisis sobre este asunto, dejamos de manifiesto que quedaban a salvo los intereses de las empresas y de los inversionistas. Hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones. Pero además de eso, existe el respaldo, el aval, nuestra palabra, nuestra autoridad moral y política de atender cualquier reclamación de empresas o de inversionistas. Es decir, esta decisión se toma con respeto absoluto al Estado de Derecho. Sin afectar intereses de las empresas y de los financieros. Es buena noticia el que se haya optado por la construcción de dos pistas en Santa Lucía. Antes que nada, estamos contentos porque se aplicó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió. Y tenemos que ir creando el hábito democrático. Cuando hay democracia, no existe la corrupción. Eso, destacaría yo, es lo más importante. Pero también, subrayo tres cosas más. Primero, que es viable, desde el punto de vista técnico, el construir este nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Si ustedes recuerdan, había la polémica, incluso dictámenes en el sentido de que no podían funcionar, operar el actual aeropuerto de Santa Lucía por interferencia aérea. Está demostrado que no existe ningún problema técnico que pueden operar los dos aeropuertos. Para no interferir durante la consulta, porque hicimos el compromiso de actuar de manera imparcial, me reservé una información que llegó unos días antes. de el inicio de la consulta. Era necesario saber, a ciencia cierta, si se podían operar los dos aeropuertos. Y le pedimos al gobierno francés que nos ayudara para que una empresa de prestigio nos presentara un dictamen sobre este asunto. El sábado me visitó el canciller del gobierno francés y me entregó una carta del presidente de Francia, del presidente Macron. Me dice el presidente Macron en un párrafo la rapidez con la que hemos respondido a sus solicitudes en especial en el ámbito aéreo da muestra de hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria. Relación que deseo sea ejemplar y llegue a convertirse en una verdadera alianza. Ellos nos entregaron un dictamen para reforzar la viabilidad de la operación de los dos aeropuertos. Es muy importante también destacar de que de esta manera se salva el lago Nabor Carrillo y no se van a ahuyentar los patos, las aves. Esto es un triunfo para el movimiento ambientalista. también es importante decirles que en términos económicos el gobierno federal se va a ahorrar con esta decisión inteligente, sabia de los ciudadanos alrededor de cien mil millones de pesos. Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y nos vamos a ahorrar cien mil millones de pesos. Esto es lo que yo quería informarles en términos generales, agradecerles a todos a todos los que participaron en la consulta, los que fueron a expresar su punto de vista a favor o en contra. es un ejemplo de democracia. Se expresó la voluntad de los ciudadanos. Volvimos a dar el ejemplo a nivel mundial. Ahora vamos a iniciar ya los trabajos para resolver en muy poco tiempo en definitiva el problema de la saturación del aeropuerto. Estoy haciendo desde este momento el compromiso con ustedes que en tres años vamos a tener resuelto el problema en definitiva. Van a estar construidas las dos pistas que se necesitan en el aeropuerto de Santa Lucía y se va a tener la conexión un carril confinado del actual aeropuerto al aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a tener también operando el tren Ciudad de México Toluca para facilitar la llegada al aeropuerto de Toluca. De modo que en tres años vamos a tener operando tres aeropuertos para resolver el problema. Ese es mi compromiso y vamos a hablar también con los empresarios con los contratistas para llegar a un acuerdo hay la posibilidad de que sigan con los contratos haciendo la obra en Santa Lucía el mismo volumen de obra en Santa Lucía o llegar a reglos y en todo caso se va a actuar repito con apego a la legalidad. el ingeniero Javier Jiménez Espriu va también a dar más información sobre este tema tan importante y ya este iniciar los trabajos para no perder tiempo y resolver repito en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Muchas gracias señor presidente electo muy buenos días señoras y señores hoy ha concluido un gran ejercicio de democracia participativa esta consulta ha sido un ejercicio inédito de derecho a expresarse que consagrado en la constitución tiene todo mexicano ha constituido una oportunidad extraordinaria para conocer la opinión de la ciudadanía acerca de una obra de infraestructura muy importante y escuchar los diferentes puntos de vista preocupaciones y expectativas de todos los sectores de la sociedad mexicana en todo el territorio nacional la preparación de la consulta los procedimientos para la valoración de las respuestas y las propuestas y la decisión que ahora ha anunciado el señor presidente electo constituyen una muestra clara de la vocación democrática del gobierno electo y un paso fundamental en el involucramiento de la población en la toma de decisiones trascendentales en un clima de igualdad y de respeto la consulta como todos ustedes saben se inició el pasado 2 de julio con la formación de un grupo de transición coordinado por el próximo secretario de comunicaciones y transportes que estudió la información oficial que le proporcionaron la secretaría de comunicaciones y transportes y el grupo aeroportuario de la ciudad de México se enriqueció con entrevistas con constructores que están participando en la obra del nuevo aeropuerto con vecinos del polígono y con comunidades de los municipios y pueblos que se sienten afectados por las obras continuó con la solicitud del licenciado Andrés Manuel López Obrador a diversas agrupaciones de ingenieros para evaluar las alternativas y con la invitación a los empresarios a través de sus cámaras para dar sus puntos de vista con la celebración de múltiples foros temáticos de consulta y debate organizados por el propio gobierno de transición por oraciones de empresarios y de la sociedad civil por diferentes medios de comunicación que le dieron una amplia difusión en programas de televisión y radio y con entrevistas expertos con la aportación de estudios sobre los diferentes aspectos vinculados con la problemática del caso toda la información obtenida se puso a disposición de los ciudadanos sin excepción en una página de la red que para tal fin fue habilitada es decir se ha tenido en este periodo de consulta un proceso de información y debate intenso y extenso que culminó ayer 28 de octubre con una amplia y democrática consulta ciudadana realizada durante cuatro días en todo el territorio nacional agradecemos hoy a todos medios de comunicación gremios profesionales empresarios organizaciones civiles instituciones educativas y de investigación que han hecho posible este prolongado e inédito debate nacional para el mejor conocimiento del tema y la mejor información de la ciudadanía con la decisión que hoy ha anunciado el señor presidente electo se creará un sistema aeroportuario conformado por el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico el aeropuerto internacional de toluca y un nuevo aeropuerto internacional que se construirá en los terrenos de la base aérea de santa lucía sistema que a su conclusión permitirá atender entre 60 y 70 millones de pasajeros al año conformar el sistema aeroportuario tiene tres vertientes dos de efecto inmediato que son el reacondicionamiento del actual aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y el de toluca y la tercera iniciar los estudios y la planeación adecuada incluyendo los estudios de impacto ambiental de suelos urbano social y todos los que sean necesarios para la construcción del aeropuerto en santa lucía que deberá dar como resultado un proyecto digno y funcional este incluye desde luego las acciones complementarias externas al aeropuerto la atención a las comunidades aledañas que puedan ser afectadas por la construcción el cuidado del medio ambiente y los temas relacionados con vialidades de acceso y los servicios necesarios como agua y energía de inmediato se iniciará el estudio de detalle para el rediseño del espacio aéreo como se enunció cuando fue confirmada la viabilidad de convivencia de operaciones simultáneas entre el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto de santa lucía a la luz de esta trascendente decisión y dentro del marco de la ley iniciaremos por instrucciones del señor presidente de inmediato un diálogo con las autoridades actuales así como con los contratistas y otros participantes clave del proyecto en construcción para determinar el mejor curso legal de acción para la suspensión ordenada de los trabajos respetando a cabalidad los derechos de todos y de forma particular los derechos de los inversionistas y tenedores de bonos que han financiado al grupo aeroportuario de la ciudad de México derechos que están salvaguardados y que respetaremos a cabalidad de igual forma se revisarán los compromisos con los tenedores de los certificados de fibra E el financiamiento obtenido para el aeropuerto de Texcoco seguirá garantizado por los ingresos de la TUA del aeropuerto internacional de la ciudad de México y se cubrirán los compromisos adquiridos y los gastos no recuperables de los contratistas con estricto apego a derecho para la inversión en Texcoco cuyo presupuesto actual se estima en 285 mil millones de pesos se habían obtenido recursos públicos y de financiamiento por 197 mil faltando por conseguir 88 mil millones se han invertido cerca de 60 mil con el 20% de la base actual de la obra y se estima que puede haber gastos no recuperables a pagar por algo menos de 40 mil millones pero como ha mencionado el señor presidente electo independientemente de un ahorro se rescata la inversión que existe hoy en el aeropuerto Benito Juárez y que no es menor de esas cantidades la inversión total para el conseguimiento de los dos aeropuertos del sistema y la construcción del de Santa Lucía será menor de 100 mil millones garantizamos que este proyecto se llevará a cabo con absoluta transparencia en forma eficiente responsable y honesta independientemente de estos trabajos buscaremos la coordinación con las autoridades del gobierno federal de la Ciudad de México y del Estado de México para atender las urgentes necesidades de infraestructura social básica educativa y de servicios y mejorar las condiciones de vida en las poblaciones que han sido ya afectadas por la construcción del aeropuerto en Texcoco así como lo concerniente a solucionar o mitigar los diversos impactos en la zona se establecerá desde luego una mesa de análisis con expertos de disciplinas diversas y organizaciones ciudadanas para proponer las acciones necesarias para definir el destino del predio del polígono de Texcoco y el posible aprovechamiento de la infraestructura construida así como las acciones y costos para su restauración ecológica a partir del primero de diciembre próximo estaremos informando con oportunidad y transparencia todas las acciones a desarrollar tanto para la terminación de los trabajos y la revisión escrupulosa de los gastos y los contratos en su pertinencia y en su obligada transparencia de asignación honorable como para la instrumentación de los trabajos del sistema aeroportuario elegido señor presidente desde hoy iniciamos los trabajos de acuerdo con sus instrucciones muchas gracias pues ahora si a ver uno por uno y con diez diez preguntas verdad este se va a iniciar tiene ya la instrucción del ingeniero Javier Jiménez Espriu de hablar con los empresarios con las autoridades con todos los participantes en la construcción del aeropuerto de Texcoco con todos los involucrados en este proyecto y si es necesario también yo los buscaría cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos siempre han mostrado su disposición apoyar a cooperar a que se logre un entendimiento no tengo de ninguno de ellos información o actitudes contrarias a lo que ha decidido el pueblo en este caso los ciudadanos que han participado en la consulta quiero también agradecer eso que los empresarios los contratistas los involucrados en el proyecto de Texcoco han actuado con responsabilidad es decir no ha habido una oposición a lo que nosotros representamos al gobierno electo ni al procedimiento de consulta desde luego hay libertades y han habido manifestaciones de todo tipo porque esto es consustancial a la democracia segundo segundo pues es este diría yo que normal ya una vez que se informe se van a tranquilizar las cosas no es significativo les diría que no representó prácticamente nada de alteración y que técnicamente habría que ver si es atribuido a esto porque durante la consulta se habló de depreciación y en los días de la consulta el peso se fortaleció pero se hablaba de depreciación y muchas veces se dan estas cosas por factores externos no necesariamente por lo que se está señalando de modo que hay que esperarnos no hay nada que temer descartas en ese sentido descartas en ese sentido cualquier recurso legal e impugnación que se pueda haber después de esta digamos le podría decir que no no va a haber este ninguna denuncia eh he estado pendiente un analista que habló de que se iban a ir a tribunales internacionales me pareció un poco este excesivo su punto de vista pero respetable ahora los empresarios que están involucrados en el asunto no han manifestado que vayan a presentar denuncias en el caso que lo hicieran están en su derecho también pero lo que yo he percibido es una disposición a un arreglo porque no van a perder es decir este se van a respetar los contratos no 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 es inversión es que los consultamos porque ellos se llama es una empresa de análisis de espacios aeronáuticos el tercer se va se va a se va a se va a expandir el proyecto piloto del del nabor carrillo para solucionar los problemas hídricos del valle de méxico y recuperar el agua de testoco va a haber un compromiso para recuperar el agua de testoco si vamos a analizar bien el ingeniero Jiménez Esprio ha planteado que se va a convocar a expertos y a los ciudadanos y a todo el que tenga algo que aportar para ver qué hacemos con el terreno federal del lago de testoco que se había eh eh ocupado en la construcción del aeropuerto desde luego que tenemos que rescatar el lago si les cuento la historia o se los dejo de tarea que ustedes estudien cómo se recuperó el agua de testoco durante muchos años décadas lo que costó y ahora eh por la construcción del nuevo aeropuerto se le tenía que eh quitar el agua al lago se les iba a quitar el agua a los patos eh se iba a terminar con el lago iba a tener otro uso se va este analizar qué hacemos hay muchas opciones eh eh por ejemplo eso tiene que ser un eje un parque ecológico un parque para eh lo ambiental agregando lo deportivo es un espacio importante un gran centro eh ecológico deportivo para la ciudad de México que incluye los gobiernos del estado de México el gobierno de la ciudad de México el gobierno federal eh hoy hablé con Claudia Sheinbaum sobre este asunto ella va a establecer comunicación yo ya lo hice con el gobernador del estado de México precisamente para este darle un buen uso al terreno a ver no sabemos y este es posible que no haya ningún gasto de ese tipo a ver es que ya este hay recursos no 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 en el fideicomiso que se tiene del aeropuerto hay un respaldo para todas las inversiones va a tardar tres años y resolvemos Santa Lucía más eh la conectividad la comunicación con Toluca se va a terminar el tren este yo quiero también eh informarles para que ustedes hagan lo propio con los ciudadanos eh se dejó de utilizar el aeropuerto de Toluca de manera extraña inexplicable este se cerró prácticamente el aeropuerto de Toluca que tiene capacidad para eh mayor tráfico aéreo hablé con el gobernador del estado de México ustedes hablan muy rápido yo despacio yo no hablo de corrido este hablé con el gobernador del estado de México y me informó que actualmente el aeropuerto de Toluca a lo mejor esto no se sabe tiene seiscientos mil usuarios pero su capacidad es de ocho millones de usuarios entonces ahí tenemos posibilidad de eh atender la demanda que se va a ir este incrementando mientras resolvemos en definitiva lo de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México eh se dicen que es muy costoso el traslado a Toluca vamos a hablar con las líneas aéreas y vamos a revisar también lo de el cobro por el servicio de aeropuerto y podemos reducir el TUA en el caso de Toluca ¿para qué? para que cueste menos el pasaje el boleto a ver Sara presidente varias cosas pregúntale por un lado si ya no hay ninguna duda de que si es viable Santa Lucia porque ustedes habían dicho que iban a mandar a hacer otro estudio una vez que se hiciera la consulta si se va a hacer este estudio ya tienen la certeza del 100% de que es viable 100% ¿hay también suspicacia del ingeniero de Obo va a participar de algún modo o qué papel va a jugar en este no la suspicacia pues la crearon los que estaban a favor de que se continuara con la obra de de Escoco esto es normal así son estas cosas pero ya a partir del día primero la gente decidió que se hagan los cambios en el país que ya no decidan unos cuantos que no haya corrupción ya va a pasar a la historia la época del contratismo voraz no tiene nada que ver el ingeniero de Obo más que su apoyo que lo agradecemos mucho porque es un técnico de primer orden no va a ser contratista este él siempre me ha apoyado y lo considero uno de los mejores técnicos de este país y uno de los mejores ingenieros del mundo en esta materia entonces cuento con su apoyo claro que no lo ven con buenos ojos los este que tienen intereses creados y están acostumbrados a otro tipo de gobierno ya eso se terminó todo lo que les diría a esos contratistas y a esos funcionarios corruptos es de que se vayan acostumbrando que vayan haciendo un ejercicio este mental todo un proceso de readaptación es válido este ya son otras condiciones les molesta mucho les este irrita esto es para todos todos tenemos que cambiar todos se acabó la corrupción se acabó el influyentismo ya no este se van a privilegiar intereses personales o de grupo se acabó la corrupción esta es una muestra no se permitieron presiones de nadie aquí queda de manifiesto de que hay una división desde ahora clara hay una frontera entre poder económico y poder político el gobierno que está por iniciar su mandato es para todos no es para un grupo no va a ser un gobierno al servicio de una minoría es el gobierno del pueblo y siempre va a prevalecer el interés general lo que convenga a la nación les guste o no les guste todo esto que crearon de ambiente de zozobra de miedo de los mercados financieros imagínense el estado mexicano un estado democrático de derecho porque a eso aspiramos supeditado a mercados financieros ¿quién manda? ¿no es el pueblo? ¿no son los ciudadanos? ¿no es eso la democracia? ese es el cambio entonces se acabó el predominio de una minoría y la vinculación de poder económico y poder político la toma el que el gobierno esté secuestrado solo al servicio de un grupo el gobierno es de todos representa a todos y yo estoy seguro que se va a ir entendiendo cuesta trabajo porque todavía no termina desaparecer lo antiguo lo viejo lo anacrónico pero ya ya viene lo nuevo a ver a ver a ver a ver es probable es probable porque se analiza qué tipo de contrato hasta dónde han cumplido el que ya terminó el contrato y se le pagó pues ya puede participar en una nueva licitación pero si está por concluir el contrato o no ha iniciado o está en proceso se habla con el empresario contratista y se puede llegar a un arreglo ¿quién va a tener la concesión de Santa Lucía? ¿cómo van a lograr que las de todas las aeropuentes se encuentran en esa aeropuente? ¿quién va a tener la concesión de Santa Lucía? el gobierno de la república ¿no la va a tener Rufo? no bueno sí pero la verdad que es el gobierno de la república no necesitamos este recursos adicionales o sea porque nos va a costar 70 mil millones el hacer las dos pistas en Santa Lucía y la vía de comunicación entre el actual aeropuerto y Santa Lucía nos va a salir mande los bonistas seguramente van a pedir la aceleración de los 6 mil millones de dólares si lo piden ¿de dónde va a salir el fondo? está en el fondo en el TUA se le regresa está en el TUA ¿cuánto tienen en este momento hay alrededor de 80 mil millones de pesos? ellos son como 4 mil millones de dólares y los 2 mil adicionales hay TUA hay manera no hay ningún problema financiero No, no porque se mantiene la base aérea o sea no se desaparece eso es muy importante también qué bien que lo menciona o sea se mantiene la pista que lleva 50 años y no ha sufrido ningún desperfecto no hay hundimiento en Santa Lucía no se hunde pero ya no me quiero meter más al tema ahora los que viven ahí van a tener opciones van a tener alternativas estamos también analizando lo de otro proyecto que tiene que ver también con las fuerzas armadas lo de la fábrica de pólvora son alrededor de 100 hectáreas hay viviendas ahí hay viviendas entonces todo esto lo vamos a resolver no tenemos ningún obstáculo o sea estoy optimista no tenemos nada que limite que impida de que en 3 años se resuelva el problema para 40 50 años hacia adelante que todavía lo vamos a ver nosotros 3 más a ver ella ella y luego tú sí sí hay muchas opciones muchas opciones este porque va a haber mucho trabajo miren proyectos que se van a impulsar en este sexenio suman alrededor de 30 mil millones de dólares porque va a crecer la economía del 2 al 4 no ha crecido la economía en todo el periodo neoliberal y saben porque no ha crecido entre otras cosas por la corrupción sin corrupción es como un punto más de crecimiento cuando menos o sea como dicen los técnicos al quitar el componente de corrupción le agregamos de manera automática al crecimiento económico un punto entonces va a haber crecimiento va a haber mucha obra sin corrupción si hay consulta se está llevando a cabo la la consulta también no hay ningún problema en todos los casos el que se requiera pero además les adelanto consulta con urnas con urnas como fueron como fueron ahora este eso habría que verlo siempre y cuando sean de conformidad con lo que establece el artículo 35 de la constitución que se va a modificar para que se quiten candados porque cuando nosotros quisimos hacer la consulta sobre la reforma energética se nos negó el derecho porque hay un candado donde se establece que ninguna consulta es válida si afecta el presupuesto una cuestión abstracta qué cosa afecta y qué cosa no afecta el presupuesto quien lo decide entonces lo usaron de pretexto para que no se le consultara a los ciudadanos miren lo que hubiésemos evitado no se hubiese aprobado posiblemente la reforma energética y no estaríamos padeciendo de la crisis energética que estamos padeciendo actualmente pero como prevalecieron los intereses de las minorías tenemos que aguantar la crisis energética lo que significó el aumento en el precio de los energéticos los gasolinazos y ahora la caída en la producción petrolera que por cierto de eso no se habla todavía estamos esperando una explicación de quienes defendieron a capa y espada la reforma energética entonces regresando al tema se va a modificar el artículo 35 de la constitución para que no haya candados y que los ciudadanos puedan solicitar consulta y que se faciliten las cosas y no tenerle miedo a la democracia mande si este vamos a si les parece en una semana les presentamos ya este más a detalle todo el plan si les parece hago ese compromiso con ustedes y terminamos con una cosa usted está hablando de los inversionistas de que el estado mexicano no se puede defender a los ciudadanos comunes y corrientes de San Juan Pueblo pueden estar tranquilos con la decisión que se tomó o si usted hace un análisis una revisión a la mesa incluso hay quien habla del error del cubo también dice que nos engañó presidente mire decirle a los ciudadanos mexicanos que fue lo mejor de lo mejor que es motivo de alegría así como se los estoy diciendo no exagero fue una muy buena decisión que tomaron los ciudadanos y que nosotros respaldamos porque vamos a gobernar obedeciendo ¿cómo? acepto todo no 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 claro que sí no 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 ningún problema el que nada debe nada teme ¿no se engañó al presidente como dice Castañón? no 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 este yo no engaño a nadie yo hablo con la verdad yo tengo autoridad moral a ver a ver a ver a ver reposar a los señores de Bogotá de Aeropuerto ¿el negocio hará pagos o plazos o hay bonos para pagar el capital completo como se marcha el contrato no hay descuento se les va a liquidar completo si así lo deciden no tienen ningún problema los inversionistas y los empresarios y ganó la democracia y ganó el pueblo de México y viva México caricos de la barra de Juan Carlos y chicas de la barra